Se trataría de pasta base de cocaína, considerando que su valor al interior del penal puede llegar a triplicarse. La cantidad requisada tendría un precio cercano a los 4 millones de pesos. Según los informantes y los datos que maneja Gendarmería, este sería el responsable de la droga incautada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El correo que me está echando a la escuela mía. ¿Y quién entonces? No es mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo venía ahí en el acceso justo con el matero. Ya, ya, mira, mira, mira. Ya. Eh... Sí, sí, sí. Pero... horas no harán ninguna El correo no no es mío. El correo no es es mío. Se incautó la cantidad de 987 papelillos, sacando la cuenta de la cantidad de pesos que se puede llegar a vender acá al interior del complejo. Esto fluctúa entre 3 a 5 millones de pesos los que se podrían haber perdido con esta incautación. Sin duda un hallazgo importante para Gendarmería, ya que con la ayuda de un informante se pudo incautar esta droga antes de ser comercializada. Para nosotros es bastante complicado poder entregar identidades de las personas con las que trabajamos. Nosotros tenemos, existen gran cantidad de informantes con las que uno trabaja dentro de la guardia interna, quienes entregan información bastante relevante e importante para nosotros, como es esto. Y nosotros nos vemos en la obligación de no poder dar la identidad de esta persona, toda vez que puede correr riesgo su integridad física en el penal. Como dice el capitán, en el mundo de la cárcel tal cantidad de droga es una cifra que a nadie le gustaría perder. Alguien deberá pagar por esto y si no es con dinero, lamentablemente podrían cobrar la deuda con la vida del responsable. 14.30 horas, centro de cumplimiento penitenciario Colina 2. En una cárcel la calma no existe, Gendarmería debe estar siempre en alerta. Las constantes rivalidades entre los reclusos generan siempre situaciones límite. Espérate, espérate, manténlo, manténlo. Este interno recibió una apuñalada a pocos centímetros de su corazón. Son momentos de incertidumbre. Cada segundo que pasa podría ser vital. Son momentos de incertidumbre. A pesar de la herida que recibió este individuo, la adrenalina lo mantiene lúcido en todo momento. Mientras tanto, los médicos del penal evalúan la gravedad del ataque. ¡Vamos, venga, venga, venga! Debido a la profundidad de la perforación, este sujeto deberá ser trasladado de forma inminente al servicio de urgencia de Colina. Al momento de ser derivado al módulo número 7 correspondiente que le dio clasificación, fue interceptado por uno interno. A raíz del ataque, el teniente Oyarzún debe realizar un allanamiento para tratar de requisar la mayor cantidad de armas. Y de esta forma, intentar que no ocurran futuras agresiones. Nosotros tenemos que ingresar siempre mirando por todos lados los lugares donde pueda haber un interno oculto que nos pudiera sorprender con una lanza o una estocada. Ya, están peleando, así que vamos a hacer un ejercito rapidito para sacar cuchillas, esto que lanza lo que aparezca. chicha al igual que nosotros que usamos chile con antipuñales ellos también se hacen su chile con antipuñales y los protege de los que están se da cuenta esto es un trozo de baldero no han encontrado nada más que cuchilla hay igual debido a la gran cantidad de armas hechizas chicha artesanal y droga incautada el teniente decide llamarles la atención a los reclusos y literalmente rayarles la cancha conversamos nosotros respecto al problema que se tenía acá dentro en el módulo yo creo que parece que nadie entendió lo que se conversó ¿o no? por cuanto espero que esta sea la última vez que tengamos que venir acá a intervenir el módulo teniendo que someterlo a ustedes acá en el patio para que termine la pelea entre ustedes así que arreglen la situación o de lo contrario nos vamos a ver de nuevo acá cuando tenemos internos en esa condición de reducido es el momento ideal para que la población penal en ese caso te ponga atención y transmitir algún tipo de instrucción muchachos hagamos el registro lo más rápido posible en este sector y nos vamos derivando inmediato los módulos de arriba una fila para allá al fondo piso A rápido rápido vamos a ponerse el último y sí vamos uno dos tres cuatro en este procedimiento nos preocupamos de revisarlos corporalmente sin que tienen alguna herida se cocen ellos se hacen curaciones de forma personal sin dar cuenta a la administración una vez que los internos fueron revisados deben regresar a sus celdas en cuanto al recluso apuñalado será reclasificado debido a la rivalidad que mantiene con el resto de sus compañeros y a pesar que probablemente este ataque iba dirigido al corazón en esta oportunidad afortunadamente no hubo un desenlace fatal